¿Cómo se prepara un quiropráctico de los Estados Unidos? El Dr. Mario López, quiropráctico, egresó de la Universidad de Palmer en 1991. Palmer fue la primera universidad de la quiropráctica en Estados Unidos, fundada en el año 1895. Aquí empezó todo. Como la fuente de la quiropráctica, Palmer es reconocido mundialmente por producir los mejores quiroprácticos del mundo. Asistir al campus principal de Palmer le brinda acceso a una educación prestigiosa con los mejores maestros. Requisitos para ingreso a la universidad son Completar el equivalente a tres años académicos de estudios de pregrado, 90 horas semestrales. En una institución acreditada por una agencia reconocida por el Departamento de Educación de los Estados Unidos, convertirse en quiropráctico requiere de unos estudios concretos y exclusivos. La licenciatura de quiropráctica se obtiene al finalizar los programas educativos de 6 años o 5.800 horas de estudios igual que un médico alópata. Se trata de una carrera exclusiva de quiropráctica. En ella se estudian especialidades como neurología, terapia física, trauma, radiología, pediatría, geriatría, etc. Después de egresar de la universidad, tienes que completar un examen nacional de tres días de duración. Completando esto, se requiere pasar un examen estatal para obtener la licencia legal para practicar en el estado que deseas. Después de todo esto, cada año, se tiene que revalidar la licencia con 300 horas de estudios posgrado. Ahora es claro que para ser quiropráctico profesional no es simplemente un cursillo de unos fines de semana. Realmente es una larga carrera con muchísimos estudios. En manos de un quiropráctico real, la quiropráctica es una de las medicinas alternativas más seguras del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!